¡Fuego! 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 ¡Cuando ordenes, capitán! ¡Fuego! ¡Al fondo del mar! ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Quieres...? Ok, pues ya está. Ay, pero que lento es. Me cago en la puta. Ya estamos. Woods Rogers, Ben Hornigol, hasta el propio Torres. Pequeñas cantidades para algo especial. Debes llevarme al observatorio, Robbins. Debo saber qué es. ¿Con qué objetivo, eh? ¿Lo venderás ante mis narices o nos uniremos para aumentar beneficios? Voy a hacer lo que más me convenga. Qué absurdo. Mi objetivo es vivir poco, pero feliz. No puedo ser más optimista. Muy bien, Capitán Kenway. Echemos un vistazo. Bueno. Técnicamente, no he tenido ningún conflicto abierto. Me han pillado. Pero no he tenido ningún conflicto abierto. Pero bueno. Técnicamente, no he tenido ningún conflicto abierto. Técnicamente, no he tenido ningún conflicto abierto. Hostia, se cago con la bandera. Técnicamente, no he tenido ningún conflicto abierto. ¿Puedes sentirlo, Addy? Estamos a punto de saborear el premio más grande Solo siento el cálido viento en mis orejas, capitán Vamos, hombre Cuando nos hagamos con este tesoro Podremos retirarnos, todos nosotros Ya veremos ¡Eh, Roberts! Amarramos y nos vemos en tierra Te han seguido, capitán Kenway Me pregunto desde hace cuánto ¡Ben Hornigold! No concuerdo con ese chaqueter Ocúpate rápido de tu viejo amigo, capitán Antes de que me arrepienta de ayudarte ¡Bajá! ¡Sí! ¡Bajá! Capitán, piensa con cuidado sobre lo que vas a ver ¿Se puede saber por qué rizunfuñas, Addy? Es Ben Hornigold quien trata de matarnos Sí, y el traidor merece morir Pero, ¿y después qué? ¿De verdad crees que tú mereces encontrar el observatorio Más que él y sus templarios? No, no lo creo y no me importa Pero si se te ocurre una idea mejor No dudes en contármela Olvídate de trabajar con Roberts Díselo a los asesinos Tráelos aquí Y deja que protejan este lugar Sí, los traeré aquí Siempre que estén dispuestos a recompensarme por ello El combate será duro si Hornigold nos obliga a adentrarnos más en la niebla Nos acercamos al espinazo del diablo ¿Te refieres a esos peñascos que parecen el espinazo de una bestia? Sí, los españoles lo llaman el espinazo del diablo ¡Ajuntamente lejos! ¡Fuego! ¡Fuego enemigo! ¡Fuego! 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 ¡Fuego que ya hayas rezado hoy! ¡Fuego! 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 ¡Soldad, Neymar! ¡Soldad a toda ahí, aprovechad del viento! ¡Fuego! ¡Fuego! Vale, vamos a hacer esto para quitarnos a los cazapiratas. La tuya por si acaso. ¿Que hacemos el viento con todo lo que tenemos? ¿De dónde coño? ¿Esta? ¿El peo esto? ¡Fuego! 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 ¡Estamos listos! ¡Fuego! 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 Escuchame, ¿pero que le pasa a esa goleta? ¡Fuego! 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 ¡Llegamente! ¡Fuego! ¡SOLTAD LA MAYOR! ¡VAMOS! ¡Desplegad y ajustadla! ¡AZMELA! ¡ACTUADA! Vale, es una de esos dos, ¿no? Supongo. Cuidado con fuerza, recoged velas. ¿Y dónde coño está Benjamín? Despejad los palos. ¡Juanete! Cabrón. ¿Es el que destruido y no me ha contado o algo o qué? Rollo que era una goleta con mucha vida y he hecho fuera bicho. ¡Hay un botín a flote! Pues puede ser, ¿eh? ¿O estás aquí? ¡Hombre el agua! ¡Hombre el agua! ¡Hombre el agua! ¡Hombre el agua! No se donde sea el tío... No sé dónde coño está el tío. Me va a tocar reiniciar. Me va a tocar reiniciar porque me pone... ¡Mátalo! Pero creo que lo ha matado... Allí está Cornigold. Acércate. ¡En efecto! Lo había matado demasiado rápido. Lo había hundido muy rápido. No había pasado esta animación. Lo había hundido directamente. Volveré pronto. ¡El capitán está sepoteando! ¡En efecto! ¡Ha terminado la isla! ¿Qué tal? ¿Sabes? ¡Eso es un tío! ¡Susto! ¡Susto! ¡ часовminded! ¡I totally beat the pizzas! ¡We can get him from here! ¡Waaah! ¡Eso es increíble! ¡Okay! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¿Vale? ¡Gracias! 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 Ok, dos por uno... ¡Gracias! Vendrá por mí, como que me llamo Gornigol. ¡Monteneos firmes! ¡Preparaos para cualquier cosa! En el pasado pudiste tener algún ideal, pero ahora tienes el corazón de un verdugo y solo puedes hacer gala de tu temple para justificar tus errores. Me gusta más que el tuyo, Ben. El corazón de un traidor que se cree mejor que sus compañeros. Y ha demostrado ser cierto. ¿Qué has hecho desde lo de Nassau? Matar y sembrar el caos. ¡Te has aliado con aquellos a los que antes odiabas! No. Estos templarios son diferentes, ojalá lo comprendieras. Pero si mantienes tu rumbo actual, pronto te quedarás solo en el camino. Y acabarás... en la horca. Puede ser. Pero ahora hay una rata menos en el mundo. Y eso me basta. ¡Ya pardes! ok 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 actualmente digo, ya me jodería llamar a tu barco exactamente igual pero bueno la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!